La madre de nosotros está enferma, está enferma la madre y esta madre que nos dio de comer desde chiquito hasta grande y no solamente a mí sino a todas como desde el comando empezando desde con ella hasta por no sé que se irá más abajo entonces cómo lo recuperaremos para que la madre de nosotros esté sano porque está enferma actualmente entonces esta es la pregunta de la gente Hola, 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 buenas noches, todos los presentes, es una mucha felicidad de todos los amigas como yo lo voy a poner en la botana, todos los amigas de la casa, mi hija, mi familia Estamos acá para reivindicar lo que vimos en esa pantalla, lo que se va a bancar y de la que es más, en lo posible, pasando a la General Paz, esa reyección va a estar mientras la gente espera que no me diga que estamos en su lugar en el final Es una buena ocasión para que escuchen los que nos conocen los temas tocados así con esta infraestructura y para los que no nos conocen para prestar atención No, gracias ¡Avante! Aguante, gracias ¡Eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!